por fin salió un ratito a la calle, a joder un rato, yo sé que no se ve, disculpa, disculpen y discúlpenme y bueno, ahorita vamos directo al veterinario a ver a mi gatito ay, le ha caído leucemia, el pobre está mal, está muy débil, está muy pálido y bueno, estamos haciendo lo posible y hacer contactos, yo qué sé, para a ver si le hacemos el tratamiento al gato y eso, pero bueno ay, qué bonito, miren para dónde ando, muérense de envidia ya está hamburguesa triple, carne con queso, oh, mira tú pero bueno ahorita vamos directo a la metro buenas tardes miren este parquecito, bonito ay, qué bonito, el parque está bonito ya llegamos a la estación, por ahí está el banco ay, qué bonito allá está la Caraguay allá, que hay un trusariato, un río store la Caraguay está para allá atrás de esa centro comercial ya está, allá está la estación por ahí bueno bueno, si puedo hago otro video, no sé, no sé y a ver y vamos a ver cómo sigue el gachito chao chao